¡Hey! ¡Muerda que esparta! ¡Trescientos! Encontramos aquí en un nuevo vídeo de Minecraft Y no en un vídeo cualquiera, porque en esta ocasión Nos encontramos en la segunda parte O en la segunda versión de 100 días en Minecraft Y en esta ocasión vamos a tener que pasar 100 días en Minecraft, pero no en un Minecraft cualquiera Sino 100 días en el océano Así que sin más dilación, chicos, que empiece el vídeo Como toda buena historia, tuve que Empezar la casa por los cimientos, así que Me dirigí a buscar alguna fuente de madera Para poder hacer mis primeras herramientas básicas Y así fue como encontré esta pequeña isla Con un triste árbol Sí, solo uno, así es a veces de triste la vida Diosito no te quiere siempre Pero no me iba a dejar caer los ánimos tan rápido Así que talé ese maldito árbol entero Para intentar conseguir el máximo número de brotes de árboles Posibles y manzanas también Que, spoiler, pues como ya os he dicho, Diosito no me quiere Así que no me dio ninguna Pero bueno, lo realmente importante era que ahora con los brotes de árbol Que había conseguido, podía hacer un bosque entero En la zona donde decidíse hacer mi primera base Así que hice un bote para poder ir más rápido Por el inmenso océano y me dispuse a explorar A ver qué cosas interesantes podía encontrar por la zona Y así fue Como unos minutos más tarde Encontré mi primer barco hundido De donde conseguiría mucha más madera y alimentos Aunque como no soy una sirena que pueda respirar bajo el agua Tuve que llevar a cabo mi primera táctica de supervivencia marítima Una puerta con la cual podría tener oxígeno a pesar de estar bajo el agua Y así fue como la aproveché para conseguir gran parte de la madera útil del barco Y una vez estaba totalmente saqueado Continué mi exploración Pero no fui hasta caída a la noche Cuando encontré mi segundo gran tesoro Un segundo barco Aunque esta vez más que un barco parecía un yate de jeques árabes o algo así Porque estaba hasta arriba de minerales Y eso que en ese momento no tenía ni piedra Pero bueno, lo importante era que ahora era rico en minerales Y ni el mismísimo diablo podía conmigo O eso creía yo Porque poco después me encontré con una base de bribones Que intenté enfrentar sin mucho éxito Así que de nuevo con los pies en el suelo Decidí abandonar la zona Y fue con esta derrota con la que llegó el amanecer Que marcaba el final de mi primer día como náufrago Empezamos el segundo día con buen pie Encontrando un portal en ruinas con distintas cosas que me podrían servir Además, me hice un pico de hierro con los materiales que llevaba encima Para poder llevarme el bloque de oro Mientras colonizaba ese portal como buen español Escuché unas arañas cerca mío Lo cual quería decir que había una cueva cerca de allí Y así fue Tras picar un poco hacia abajo Encontré una mineshaft entera Lo cual es bastante peligroso Teniendo en cuenta que solo tenía un casco de oro Y un triste pico de hierro Pero como dijo una vez mi abuelo Vegetta Si no te la juegas, ¿para qué juegas? Así que me dispuse a explorar esa mineshaft Después de conseguir mis primeras venas de hierro Encontré el spawner de arañas que escuchaba desde fuera Y fue en la épica batalla contra las arañas Que una me envenenó Además, como no podía gastar las patatas que llevaba encima Tuve que resignarme a comerme esa sucia y putrefacta carne de zombie Para poder protegerme mejor Decidí hacer un escudo y las herramientas básicas de piedra Y ahora sí Me adentré en la casa de las arañas Para poder conseguir el hilo para mi cama Aunque nada es tan bonito como parece Y las arañas adhesinas volvieron más feroces que nunca Dejándome a medio corazón Así que decidí refugiarme y cocinar alguna de las patatas Y así no morirme en mi segundo día Porque, admitámoslo, sería bastante triste No durar ni una triste semana sin morir Ahora sí Totalmente recuperado Hice mi cama Encontré mis primeras venas de oro Y al spawner de las malditas arañas Aunque decidí no romperlo Porque como buen previsor a futuro que soy Supe que ese spawner me podía servir en un futuro Para hacer una granja de experiencia El tercer día fue mi primer día Empezando sin la luz del sol Porque estuve farmeando minerales de la cueva Y recogiendo algo de madera de la mineshaft Tras un buen rato y intenso farmeo Decidí salir a la superficie Para hacer mi primer huerto Porque empezaba a sufrir intensos problemas De falta de alimento Aunque mientras hacía eso Me di cuenta de que había una caja de brujas Perturbando mi terreno Pero no le declararía la guerra aún Porque no estaba lo suficientemente chetado para ganarla Escúchame, maldita bruja Que sepas que ganaste la batalla Pero no ganarás la guerra Volveré a por ti Al caer la noche Volvieron los problemas Porque mi plataforma se llenó de ahogados camperos Y mi cama se encontraba bajo tierra Así que tuve que sacar mi vestu interior Y acabar con todos ellos Para poder sobrevivir hasta el cuarto día Ahora sí Ya con una mini base en la superficie Decidí que era momento de empezar a chetarme Así que gasté la mayor parte de mi cuarto día En la cueva Consiguiendo hierro para mi armadura Y piedra para mis primeras construcciones Aunque siendo honestos Como en la cueva no paraba de escuchar mobs Empecé a temer por mi vida Así que decidí salir a cocinar el hierro que había conseguido Para poder hacerme herramientas básicas Y algo de armadura Y así sobrevivir un poquito más Porque admitámoslo Nadie me quería muerto en el cuarto día O al menos No quería morirme en el cuarto día Y eso realmente no fue lo peor Lo peor Es que como no tenía tierra Para poder terminar mis cultivos Tuve que hacer una recolección de alga marina Para poder alimentarme durante los próximos días Como un buen superviviente A veces hay que hacer sacrificios necesarios El quinto día Decidí regresar al portal hundido Que encontré en días anteriores Para poder robarme el cofre Y utilizarlo para hacer algo más despacio En mi inventario Porque ahora sí Se venía lo chido Así que ya con el inventario vacío Decidí bajar a la cueva de nuevo Para terminar de conseguir Todos los minerales Que pudiese necesitar Como podía ser hierro Oro Redstone O en general cosas necesarias Para hacer granjas y evolucionar Pero ese no era mi reto real Eso no era realmente la razón por la que bajaba Sino que bajaba Para intentar conseguir Mis primeros relucientes diamantes Y así fue Los conseguí Después de unas horas de dura minería Conseguí encontrar mis primeros diamantes Ahora sí En Sparta Baby Estaba más listo Para que empezase la guerra Con la adrenalina De mis primeros diamantes Y mi sueño De ser el dueño del mundo Empecé el séptimo día Pero como ya dije Hay que empezar la casa por los cimientos Así que me puse manos a la obra Con la expansión de la base Y no contento con eso También saqué mi lado Más agricultor E hice mis primeros cultivos Que eran muy necesarios Teniendo en cuenta Los serios que empezaban a ser Mis problemas alimenticios ¿O qué creéis? ¿Que este cutis se mantiene perfecto Con un par de algas? No, 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 no Además Después de eso Decidí empezar mi proyecto Más ambiciosa hasta el momento Hacer una granja de experiencia De dimensiones inimaginables Así que me puse manos a la obra Pero a mitad de construcción Me di cuenta de que Me iba a ser algo más caro De lo que pensaba Así que hice mi primer pico de diamante Y me pasé casi un día entero En la mina Consiguiendo la piedra necesaria Para mi gran obra Así que piqué, piqué y piqué Hasta dejar esta no tan pequeña construcción Después de un rejuvenecedor descanso Empecé el día 11 Terminando de cocinar el hierro Que tenía para poder hacerme mi armadura Todo parecía muy bonito Pero mientras hacía eso Me di cuenta de que La bruja vecina Hipnotizó a mi panita al bar Y haciendo que se suicidase Y como yo no pierdo Dos peleas seguidas Terminé mi armadura Y me armé de valor Para acabar con esa maldita bruja Hipnotizadora a animales Pero al final Me entró algo de miedito Y solo me atreví A robar la madera de su choza Antes de hacer una huida Así que dejaremos esto En un empate técnico Maldita bruja Pero que sepas que no me olvido de ti Tras este terrible disgusto Regresé para terminar Los detalles de mi granja de experiencia Aunque mi labor se complicó un poco Al ver que tenía una gran cantidad de mobs Haciéndome la del campero en la base Pero después de acabar con todos ellos Pude terminar mi gran obra La cual bauticé Como el Aspartacus Experiensus Granja de experiencia de Esparta Para los que no hablan latín Ya habiéndola terminado Hice unas escaleras para subir Por si necesitaba arreglar algo En algún momento Y después Volví a la casa de brujas Para robar algo más de madera Y así poder hacer más cofres Y tener algo más de espacio Además También amplié mi terreno de patata Para que este increíble estómago de guerrero No le faltase nunca alimento Porque os recuerdo Que no me alimento fácilmente Siendo sinceros El día 14 Lo empecé sintiéndome algo solo Porque esto De solo relacionarme con zombies y creepers Me estaba empezando a afectar Así que se me ocurrió Una increíble y millonaria idea Robarle el gato A la vecina bruja piruja Y así tendría compañía Y además le haría Donde más le duele A esa maldita señora con gorro Así que me puse manos a la obra Conseguí todos los peces Que podría necesitar Para poder domesticarlo Me acerqué sigilosamente a su casa Y de la forma más silenciosa Y sin alertar a nadie Lo alimenté y lo secuestré Para llevármelo a mi isla Sé que no suena la mejor forma De adoptar un gato Pero era por su bien Yo lo trataría mejor Y así fue Como hice mi primer amigo El gato Jimmy Al llegar la noche Me di cuenta De que el panita Jimmy No iba a cuidar solo de la isla Así que me dispuse A ponerle antorchas A toda la isla Para que no apareciesen mobs Y se lo cargasen Porque siendo son estos Jamás me habría perdonado Que se muriese mi mejor amigo Hasta el momento Me levanté Y como siempre Hice mi rutina De matar los mobs Que tenía en la granja Y recoger todas las patatas del huerto Para así estar siempre bien preparado Después Me bajé a la mina Tras un tiempo sin visitarla Con la intención De ahora sí De hacerme todo lo posible de diamante Aunque trágicamente No encontré ninguno Pero como decía mi abuela Hay que ver el lado bueno de las cosas Y en este caso El lado bueno Es que encontré Un gran lado de lava Con el cual Conseguí la obsidiana suficiente Para llevar a cabo Mi siguiente gran paso Ir al nether Y así lo hice Rogí toda la obsidiana que pude Y toda la que fuese necesaria Subí a la superficie Y en mi base Hice mi portal Para ir en los próximos días El decimoctavo día Me levanté la verdad Con alma de amo de casa Así que me puse a hacer Unas cuantas barreras Y así a meter la entrada de mobs No invitados a mi hogar Aunque me quedé sin bloques Y no pude terminarlo Supongo que otra cosa más En la lista de cosas Que nunca terminé Ah Y también hice una arbolea En mi patio Para que así no me volviese a faltar Nunca más la madera Lo bueno Es que en esta ocasión No tuve que hacer La danza del crecimiento arbóreo Porque tenía polvo suficiente Para crear el amazon Así quería El día 19 Lo empecé por todo lo alto Porque lo primero que hice Fue irme al nether Para conseguir varias cosas Que necesitaba Que os iré contando Por favor No sean impacientes Lo primero de todo Fue picar cuarzo Tanto para la futura casa Que ya tenía en mente construir Como para conseguir El máximo nivel posible Para poder encantarme Más adelante Después de eso Continué caminando Por el vasto nether Hasta que finalmente Encontré la ansiada Netherfortress Aunque estaba custodiada Por unos no muy amigables Guts Que querían darme bastante amor Pero después de esquivarlos Con mis increíbles Caeras brasileñas Les di esquinazo Hasta llegar a la zona Que realmente necesitaba Que era la zona De los spawners de Blaze Obtuve todas las varitas Que quería Para hacer los ojos de Lent Y los están de pociones Y continué saqueando Lo que me quedaba de fortaleza Como buen colonizador No fue el mejor loot De la historia Pero encontré unos cuantos diamantes Que no me venían nada mal Y algunas cosas Como monturas O verruga bisal Que podría utilizar más adelante Terminé de saquear Todo lo que encontré Me llevé prestado Algo más de cuarzo Y volví a mi casa Con los bolsillos llenos La verdad Un viaje bastante fructíbero Al llegar a casa De mi mayor aventura Hasta el momento Me hice al fin La mesa de encantamientos Y empecé a encantarme La armadura de hierro que tenía Y mis herramientas principales Pero decidí No encantar ni hacer Ninguna de las piezas de diamante aún Para mejor esperar A tener linerías Y poder encantarlas de verdad Con encantamientos chetados Y ponerme a mamadísimo Ahora sí Ya estando más chetado Decidí usar lo que me quedaba de día Para volver a bajar a la cueva Y conseguir los materiales Que me faltaban Para terminar la isla Sobre todo Porque me faltaba Más de la mitad de la barrera Ah Y por cierto Estando en la cueva Conseguí mi primer underpearl Ahora sí oficialmente Cada día más cerca De ir a por ese maldito dragón El día 24 Me puse manos a la obra Con mis reformas Así que terminé Lo que me faltaba De mi proyecto de muralla china Y empecé a dividir Los caminos Que marcarían la distribución De mi futura superpoderosa base Y no solo eso Además Acabé los cultivos De invenciones gigantes Y antropológicas Para poder dedicarme A la venta de patatas Si mi negocio de guerrero No salía del todo bien Uno siempre tiene que tener Segundas opciones ¿Sabes? Mente de negociante Mente de tiburón Justo el día siguiente Cuando me desperté Me encontré con una muy agradable sorpresa El peruano había venido Con sus llamas A visitarme Para que negociáramos Como buenos hombres de negocios A ver Admito que no eran Los mejores tradeos del mundo La verdad Pero me hizo ilusión Porque llevaba sin ver a nadie Que no fuese Jimmy Desde que tengo memoria El caso Es que después de platicar Y negociar con el peruano Decidí dejarlo ahí Y bajar de nuevo a la cueva En busca de los diamantes Para poder terminar mi armadura La verdad Fue un viaje bastante fructífero Porque conseguí lo que necesitaba Y además Me hice una pentakill de mobs Por el camino Se va a ser Bat El problema fue que Al salir de la cueva Era de noche Y el peruano me había traído Unos cuantos amigos zombies Que digamos que no eran Del todo bienvenidos en casa Así que tuve que acabar con ellos Perdóname peruano Eran ellos o yo Te lo juro Que no quería hacerlo Al pasar la noche Decidí ponerme a hacer parte De la armadura de diamante Y encantarla con lo que tenía Aunque la intención real Era hacerme tremenda biblioteca Para poder encantarme La armadura mamadísima Más adelante Aunque hablando de otra cosa La visita del mercader Me hizo darme cuenta De que necesitaba Lo antes posible una casa Porque no podía ser Que cada vez que viniese Visita casa Tuviese que dormir con el gato Así que así lo hice El día 30 Empecé haciendo las bases De lo que en un futuro Llamaría casa Aproveché la arena Que tenía justo debajo de la base Para poder hacer las cristaleras De mi increíble mansión youtuber Aunque cuando estaba volviendo Me encontré con una amiga De la maldita bruja piruja Que además casi me mata Por envenenamiento Ah, definitivamente Dentro de poco Tendré que acabar con esa maldita señora El caso es que al llegar A la base de vuelta Resulta que se estaba montando Una fiesta sorpresa En los cimientos de mi casa Y como no me gustan las sorpresas Tuve que acabar Con la parte de monstruos que había La verdad que esto De tener visitas día sí y día También estaba empezando a cansarme Pero las malas noticias No terminaban Porque al día siguiente Al despertarme Me encontré con que el Perú No estaba intentando Ocupar mi casa Y además estaba manchando El suelo con pelos de llama Así que no me quedó otra opción Más que exterminarlo Por traición y herejía Al rey esparta Aunque no sin antes Hacer un último intercambio Para que se vaya feliz Al cielo de los aldeanos El caso es que con la decepción Y la tristeza de estos acontecimientos Coloqué mis hornos de la casa Y me fui a dormir Por los próximos tres días También he de decir Que la parte buena De esta historia Es que la casa Ya iba tomando forma O sea, mirad Que lindura de construcción Si nunca me hubiese visto Al espejo Incluso diría que Que es lo más bonito Que he visto en mi vida Así que motivado Por mi obra maestra Me puse lo que me quedaba El día 36 A ordenar cofres Y a organizar las zonas De la casa Pues como la sala de hornos O la casa de encantamientos La verdad que el día 37 Me levanté bastante reflexivo Y me di cuenta Que el bueno de Jimmy Se tenía que estar sintiendo Muy solo Sobre todo cada vez Que yo me iba al nédero Salía a salvar el mundo Así que decidí hacer un estanque Para ir llenando con peces Y que le hiciesen compañía Aunque ahora que lo pienso Creo que los peces Y los gatos No se llevan muy bien Creo que ya entiendo Por qué siempre desaparecían Después de eso Me fui a por la arena Que me faltaba Para poder terminar mi casa Aunque de camino Me encontré con un pollo Y como dice el dicho Si la vida te da limones Haz limonada Así que lo secuestré Hice un corral para animales Y lo dejé ahí encerrado Hasta que encontrase más como él Porque la verdad Que esto de ser vegano Estaba empezando a cansarme ya Y además Ya que estaba por la labor Pues también planteé Unos árboles mal por el corral No se Leí bien un libro Que decía Que sirven para que crezcan Más sanas y fuertes Y no solo eso Además También perfeccioné La granja de experiencia Añadiendo una torba En la parte inferior Básicamente para que recoja El loot que soltaba Los bobs al matarlos Mirad que bien funciona Y sí Sé que no es el mejor loot Del mundo Pero peor es nada Para algo servirá Digo yo El día 41 Me dio mi primer ataque De ansiedad Así que decidí ponerme Modo minero Y me metí en la cueva En busca del máximo número De diamantes posibles Para ir lo más chetado posible Y así poder enfrentarme A mejores enemigos Y así lo hice Me metí en cuevas Nunca desexploradas En busca de hacerme rico En diamantes Aunque se dice Mucho más rápido De lo que se hace Porque pasé varios días Durmiendo en la mina sin luz Fue bastante tardado y costoso Pero por suerte Todo salió según lo esperado Y al quinto día Volvimos sanos y salvos a casa Con la increíble cantidad De 38 diamantes Y un montón de minerales más Como oro o hierro Que me puse a cocinar Así que lo que ahora necesitaba Era encontrar unos rastafaris Ilegales en el nether Para que me diesen enderpearls Y los encarnamientos OP Que necesitaba Con lo cual Me puse manos a la obra Fui al nether Y los recorrí Hasta que encontré A mis aldeanos corruptos De confianza Para ponerme a hacer intercambios Con ellos O eso era lo que parecía Porque en medio de los tradeos Un ghast apareció Y empezó a atacarme Alertando a los policías de la zona A los cuales Como que no les hizo Demasiada gracia Que tuviese un negocio ilegal Así que tuve que darles Una buena tunda Pero vinieron refuerzos Y así fue Como oficialmente Empezó la tercera guerra infernal Entre esos malditos puercos y yo Hubo momentos En los que no os voy a mentir Pensé que iba a perder la guerra Pero finalmente Pude solucionar los conflictos De la forma más pacífica posible Si, sé que no es lo más pacífico Pero tampoco había muchas más opciones Al acabar la guerra Tuve que huir de la zona Porque ahora estaba en busca Y captura por la interpola infernal Así que el día 50 Me puse a fabricar la dinamita Para obtener toda la netherite posible Aunque en medio de mi preparación Me di cuenta De que había salido un aldeano zombie Así que decidí adaptarlo Y bautizarlo como Bob Para que no desapareciese Saludan al panita Bob Después de este nuevo integrante Volví a mi tan querido nether Sigilosamente De fui hasta la capa más baja E empecé a implosionar todo Para intentar encontrar netherite Aunque en mi camino de vuelta Me encontré con una bastión Llena de comerciantes Así que cegado Por mi impulso de hombre de negocios Hice un mercadier gal Y los llevé a todos hasta ahí Y ya que estaba de paso Pues saqué de toda la fortaleza Me llevé todo lo que me pudiese ser de utilidad Y ahora sí Volví a casa Ya de vuelta en casa Empecé a hacer más lingotes Para poder craftear y equipar Todo lo que tenía netherite Pero como suelen decir El dinero lo da la felicidad Así que decidí ir en busca de compañía Y así fue como llegué Hasta una aldea Que había no muy lejos de mi casa Una vez ahí Hice lo que todo buen colonizador haría Robé toda la caña de azúcar Para poder hacerme libros Y encantarme al máximo nivel Y me puse a hacer un sistema De raíles intercontinental Para llevarme todos los aldeanos A mi casa Y que fuesen mis esclavos O sea Mis compañeros de piso El caso es que me puse Con mi nuevo proyecto De ferrocarril marítimo Aunque nada es tan fácil como parece Porque a cada viaje que hacía Y me van apareciendo más y más mobs Lo cual antrasó un poco En mi lanzamiento De mi gran obra Bueno Eso y que tuve que reconstruir La zona de los corrales Porque un maldito creeper Atentó contra ella El caso Es que terminé de hacer la vía Y agarré un trabajo A tiempo parcial Como limpiador de mobs en la aldea Esto ayudó a que me ganase su confianza La cual aproveché Para llevarme un par a mi casa Y que trabajase para mí Mirad Este se llama Richard Y se dedicó al al querido Y así fue como todo parecía muy bonito Hasta que por la ventana de mi casa Pude ver como estaban conspirando contra mí Así que tuve que separarlos Para evitar rebeliones Haciendo que el otro Se convirtiese en un humilde granjero El día 60 Lo pasé navegando Por el inmerso mar Durante la mayor parte del tiempo Porque me dispuse a ir al Stronghold Para tenerlo ya localizado Llevarme todos los libros Que me faltaban Para poder encantarme Al maximísimo nivel Y además Dejar ya encendido El portal Para cuando llegase El tan ansiado Y anunciado día Lo primero en lo que me fijé Al despertarme El día 62 Fue en que mi aldeano fechero El cual agarré conspirando Contra mí por la ventana Estaba dándome unos tradeos Demasiado pobres Así que decidí Desterrarlo de mi imperio E ir a por otro Que ocupase su lugar Y después de hacer este cambio De personas Me puse a tradear con ellos Durante días y días Para intentar conseguir Las mejores ofertas posibles Aunque siendo sinceros No valió la pena del todo Porque los tradeos Seguían siendo bastante decepcionantes Este primer contacto Con los aldeanos Fue lo que yo bauticé Como mi primer fracaso Como hombre de negocios Así que me embarqué En un gran viaje Para intentar ahogar mis penas Y fue en medio De este viaje trasatlántico Que me encontré Con mi segunda villa Por lo que decidí Ir a colonizarlos Como la última vez Pero ahora Dentro de su propia aldea Esencialmente Para que no me subiesen los precios Porque seré un rey Pero no soy rico Ni estúpido Al día siguiente Ideé este gran método Que podéis observar Para hacer que los aldeanos Fuesen los más productivos posibles Y así Conseguir todos los encantamientos Que podéis necesitar La verdad Y siendo sinceros Esta tarea de los aldeanos Me llevó más días De los que esperaba Pero vaya que mereció la pena Para el día 71 Ya tenía una cantidad Indecente de libros encantados Con filo 4 Pro T3 Toque de seda O incluso irrompibilidad Y además Para todos aquellos Que queráis velar Por los derechos humanos De los aldeanos Que sepáis que no se podían Quejar de nada O sea Mirad con que tremendas Vistas estaban trabajando Y no solo eso Que rey colonizador Tan sexy Que tenían como jefe O sea Literalmente El mejor trabajo del mundo Y tras exprimir Hasta la última gota De esos aldeanos Llegó el momento Ahora sí De volver a casa Por todo lo alto Y con los bolsillos llenos Para que empezase Lo chito Como diría mi abuelo Luisito Comunica En cantar toda mi armadura Con los libros Que había conseguido Después de armarme Hasta los dientes Decidí hacer una última visita A mis amigos Los aldeanos Básicamente Para despedirme de ellos Pero me los encontré Atemorizados Metidos bajo tierra Cuando llegué Así que Como buen jefe Limpié la villa De mis trabajadores A modo de pago Por sus grandes horas El día 75 Me levanté como un hombre Muy experimentado Pero no lo suficiente Así que me puse A farmear en la granja De experiencia Para poder juntar Algunos encantamientos De nivel 3 Que tenía sin usar Aunque Mientras hacía eso Ocurrió un evento Muy trágico Sucedió Que mi aldeano zombie Murió por un espazo perdido No Bob Te juro que te recordaré Por siempre Pero llegado a este punto Era una carrera Contreroj Así que no había tiempo Para llanto Me dispusí a ir al nether Para reparar mi pico De toque de seda Llegó el día 78 Volví otra vez al nether Pero esta vez Con la intención De farmear Cantidades enormes De oro Para poder hacerme Muchas manzanas de oro Y además La parte más importante Conseguir las cabezas De Wither Para poder spawnearlo Lo cual Me llevó bastante más tiempo De lo que esperaba Ya que se me olvidó Intentar conseguir Un libro de saqueo Con mis súbditos aldeanos Al volver a casa Hice el stand de pociones Básicamente Para estar ya definitivamente Listo para poder Enfrentarme al Wither Pero Como el proceso Es bastante lento Me fui a echar Una siesta De esas largas Y rejuvenecedoras O eso era Lo que yo creía Porque no pude dormir Porque no paraba De escuchar a un maldito zombie Que estaba infiltrado En algún sitio de mi base Así que tuve que salir Y ponerme a investigar Donde estaba ese maldito Cortasueños Aunque no estaba solo Porque unos ahogados Vinieron al rescate Y tuve que acabar Con todos ellos Después de que me cortaran El sueño Me puse otra vez a trabajar Así que Hice unas cuantas manzanas de oro Me puse a farmear experiencia Para encantar Unos cuantos libros Para así Poder juntarlos Con los que ya tenía Y así hacer unos encantamientos De alto calibre Para ahora sí Poder declararme finalmente Listo para enfrentarme al Wither Y así fue como llegamos Hasta el día 85 En el cual Me levanté sabiendo Que ese iba a ser El primer día De mi gran acontecimiento histórico Matar al Wither Así que Me puse manos a la obra Hice un hueco Lo suficientemente profundo Para que no pudiese Hacerle daño a mi base Y lo spawneé ahí Para que se armaran los madrasos Me despauneaba Me tomé una manzana de oro Para estar a la máxima vida posible Y me dirigí a los túneles Que había hecho Justo antes de spawnear Aunque cuando estaba ahí Me di cuenta De que eran un poco inútiles Iba a ser demasiado complicado Darle con el arco Y no solo eso Sino que además Había muchas posibilidades De que se me escapara Así que Como buen guerrero Decidí que era momento De hacer una batalla honorable Uno contra uno Sin camiseta La verdad Fue algo más sencillo De lo que creía Y con todo lo que tenía Tras unos cuantos intercambios De espazos Pude oficialmente acabar con él Y hacerme con la apreciada Estrella del Wither Que quedaría genial en mi vitrina Y sería recordada Por generaciones y generaciones Aunque no sé Que generaciones Porque estoy más solo que la una Bueno Eso era lo que yo creía Porque al volver a casa Victorioso en mi batalla Había una hermosa monstrua Esperándome en mi cama Aunque desgraciadamente Tuve que acabar con ella Porque estaba algo agresiva Te juro que yo no quería a Gabriela Pero nuestro amor era imposible El caso es que viendo Que aún me quedaron Unos cuantos días Para matar al dragón Decidí hacerme un cofre de LED Para guardar las ingentes Cantidades de hierro y carbón Que estuve farmeando Durante los próximos días Necesarios Para hacer mi tercera gran obra Un beacon gigante En el patio de mi casa Para desplazarme A increíbles velocidades Por mi patio ¿Era necesario? No Pero me hacía ilusión Y como me sobraban días Porque soy el mejor jugador de Minecraft Me lo pude permitir Además Que esta es mi historia de supervivencia Que se mire y no se juzga Ya con todos los materiales recolectados Me puse a la labor De hacer muchos altos hornos Y colocarlos todos en una sala Para poder fundir Las grandes cantidades de hierro Que tenían mi poder Y después de horas y horas de espera Hice todos los bloques de hierro que pude Y me puse a hacer El tan esperado beacon Que aunque inútil Era la demostración De mi increíble poder Así que ahora sí Con este último bloque Mi penúltima gran obra Está terminada Ahora sí estoy listo Para mi último gran reto Acabar con el dragón de Lent Y hacer una sala de la fama Con su cabeza Su huevo Y las elitras Estos días finales hice las últimas cosas Que creía que debía de tener mi gran isla Antes de acabar con el dragón Y dar mi supervivencia Por terminada Así que lo primero que hice Fue poblar mi granja Que estaba lista para ser habitada Pero continuaba vacía Para ello Fui a buscar a los animales A las aldeas Que había ido descubriendo Y la primera especie Que traje a mi corral Fueron estos cerdos Que si os soy sincero No sé cómo hice Para meter en la barca El caso Es que les hice tener retoños Una vez llegados al corral Para que no se sintiesen tan solos Además Mirad como nada De niños Mirad como nada Pero lo realmente complicado Vino cuando quise transportar A las mamas de Mike Porque estaban algo rebeldes Y no se querían subir a la barca Así que Como se resistieron Las tuve que traer Por mi vía ferroviaria intercontinental Ya teniendo vacas y cerdos Me di cuenta de que un buen rey No podía ir por ahí Sin un esbelto caballo Así que fui a buscar uno Que se viese poderoso Y me lo traje a mi casa también Aunque justo al llegar Me di cuenta de que Dos de los aldeanos adoptados Estaban a punto de escapar de mi isla Y cohibido por la ira Les destruí el bote Para impedirlo Aunque Poco después me sentí un poco mal Así que me puse en su posición Y entendí que tal vez No les gustaba del todo Dormir con el gato Así que Decidí calmarlos Y recompensarlos Con una linda y bonita casa O bueno Al menos un sitio Donde sobrevivir Aunque no fuese Lo más bonito del mundo Así que Acabé la casa de los aldeanos Y me fui a descansar Al día siguiente Me levanté muy ilusionado Con la intención De ir a mostrar su nueva casa A los aldeanos Pero mientras llevaba a uno al sitio El otro desapareció Así que me enfadé con la vida Y decidí dejar mi vida de cuidador Y ahora sí Ponerme manos a la obra Con lo importante Matar al dragón Dejé todo lo que no necesitaba Agarré los ojos de los necesarios Para llegar hasta el Stronghold de nuevo Y una vez allí Me tiré sin miedo al portal Para derrotar a esa maldita bestia voladora Aparecí algo lejos De la zona del dragón Así que tuve que hacer Un pequeño puente Para llegar al campo de batalla Y una vez ahí Me puse a destruir Los Ender Crystals Que permitían que el dragón se curase Aunque no es tan fácil Como se dice Porque el dragón me intentaba matar Cada vez que sacaba a mi lado Legolas Con mucho tiempo y ganas Conseguí destruir Todas las torres que había Así que ahora Tocaba lo importante Enfrentarme en una batalla Encarnizada Contra ese maldito dragón Al final acabó siendo Incluso más difícil De lo que estaba previsto Porque tenía que sacar Mis mayores dotes de estrategia Para pegarle cuando estaba vulnerable Y encima Me animaron rápido Como un felino Cada vez que me sacaba volando Para hacerme un increíble waterdrop Pero como soy El serísimo guerrero que soy Y después de una larga batalla Hice una jugada de pro Poniéndome debajo suya Y acabando con su vida Con un increíble espagazo Quita Enderman Pesado Me rompes el momento El caso es que agarré El huevo de forma segura Así que ya tenía terminado Uno de los tres objetivos Que me marqué Me quedaban Conseguí las elitras Y la cabeza del dragón Así que a eso me dirigí A buscar una End City Estuve muchísimo tiempo En el End En busca de esa maldita estructura Pero encontrarla Se complicaba excesivamente Así que cuando ya estaba Al borde de abandonar la tarea Pensando que Diosito No me iba a dejar Terminar mi escultura De los 100 días Lo conseguí Me entré en la End City Acabando con todos los mobs Que la habitaban Hasta llegar al barco pirata Y encontrar lo que tanto buscaba Esas malditas elitras Y la cabeza del dragón Así que Usando estas nuevas adquisiciones Volví a mi casa Mucho más rápido De lo que había tardado En llegar hasta ahí Y ahora sí Oficialmente en el día 100 Terminé mi estructura A contrarreloj Para que no se me hiciese de noche Y así fue como Finalmente Después de mucho esfuerzo Trabajo Y dedicación Terminé mis 100 días Sobreviviendo en el océano Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos Espero que os haya gustado un montón Que lo hayáis disfrutado Recordad que es un vídeo Que lleva muchísimo tiempo Así que si podéis dejar Un like y suscribir Os agradecería un montonazo También dejadme por los comentarios Si queréis que haga otro vídeo De 100 días Porque la verdad Que necesito vuestro apoyo Estoy muerto después de doblar este vídeo Pero el caso es Que lo he disfrutado un montón Espero que vosotros también Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima